bueno amigos ya soy frío y hoy estamos aquí para jugar toky en nintendo switch de un título que actualmente se encuentra en oferta en nintendo switch por tan solo un eurito y la verdad que oye quería probarlo quería ver qué tal está sabéis que ya lo hemos hecho en otras ocasiones anteriormente hemos probado juegos que hoy me resultan interesantes pues vemos si merece la pena si no merece la pena y en esta ocasión pues evitado aquí un juego que a muchos quizás ya os suene porque un juego que se encontraba antiguamente en las arcades y hoy en mayo llamada atención hay gente que dice que es muy difícil que es muy divertido y la verdad que yo lo había visto ya con anterioridad esos packs que vendían del juego venían con diferentes cosas y siempre me había llamado la atención la verdad que como tal en arcade mira que yo jugo a bastantes juegos en arcade y sí que me suena el personaje pero claro no no me suena haberlo jugado en su momento así que bueno es el momento de jugarlo ahora vamos a ver qué tal está y si merece la pena por un eurazo así que no perdamos tiempo y let's go suscríbete y dale al botón para ser un verdadero champiñón y si no lo haces ya te voy a echar una amiga maldición muchísimas gracias a todos chicos y chicas los más de 17 mil 700 champiñones del canal la familia crece gracias a todos los que estáis ahí cada día gracias a todos los miembros del canal casi todo esto posible ya sabéis que si apoyar mi contenido por tan solo un dólar al mes así que muchísimas gracias a todos y si no estáis suscritos no sé a qué estáis esperando it's free no perdáis ningún contenido de nintendo switch y dicho eso pues ahí estáis viendo esta es la pantalla de inicio no sé por qué pone nueva partida o fácil vamos a darle a nueva partida porque no 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 sé si darle se podrá cambiar de dificultad no sé si pulsarlo o darle a la nueva partida le va a dar a vale vale va quieres no vamos a ponerlo difícil muy difícil joder vamos por lo normal vamos a poner normal porque no entendió que es complicado así que vamos a darle a normal hito lo dicho este típico juego que estaba antiguamente en las arcades obviamente pensar que este tipo de juego era muy chungo porque lo que querían era sacarte pues pues el dinero no en general por lo que tengo entendido por un euro es un juego que merece muchísimo la pena pensar que normalmente está unos 15 euros entonces oye pues también el laberinto de cavernas la malevo la mano de bastar ha capturado a la bella mijo su amado y poderoso toki también ha sufrido un serio revés convertido en un simple mono toki debe emprender un viaje lleno de peligros para liberar a mijo y recuperar su forma humana es decir que en verdad no es un mono sino vale escupimos bolita de fuego eso de eso sí lo tenía entendido entonces podemos escupir la bolita de fuego y saltar esto parece que es lo que podemos hacer no sé si podrá ser más cositas pero bueno iremos viendo esto que es bueno 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 cuidado porque imagino que nada que me dan una vez estoy muerto verdad vale vale de momento es como si me recuerda mucho al tipo de la época no sobre todo uno de los que más me gustaba en ese momento era el metal es look no sé si si lo habréis jugado pero yo lo recomiendo muchísimo vale nos ponemos un casquito que imagino que será como un tipo de protección joder hay que tener cuidado wow vale hay que tener cuidado porque vale lanzamos como bolitas como digo de no sé si es como un tipo no es un boss no ah vale que podemos disparar para arriba vale nos cargamos nos cargamos esto y nos vamos a cargar esto también ahí limpiamos limpiamos vale sí que es verdad que gráficamente claro se supone que han han actualizado los los gráficos a mí personalmente creo que no son mis favoritos pero oye están ahí están ahí son curiosos vale vamos a ver ay ahora lanzamos como llamarada lanza lanza fuego lanza llama lanza fuego uy coño ay mierda me han matado me ha matado en serio me ha matado un murciélago hostia que tenemos cuatro vidas oye oye es el agua hostia vale ya está empezando ya está empezando aquí la cosa interesante estaba empezando a poner que acabamos de empezar vale vale por favor es que claro me ha puesto algo tan fácil al principio que yo aquí tan tranquilo no vaya a ser que aquí nos encontremos ahora vamos con caphead 2.0 vale no llego a eso no llego a eso al menos debería haber saltado encima de cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidadito vale te dan puntito también tienes como puntuaciones joder madre mía y ya tenemos una vida nada más pone créditos nueve no sé si no voy a pasar ni el nivel uno chavales ni el nivel uy agáchate agáchate uff creo que puedo dar punto también para arriba no uy 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 frabi ufrabi estoy bueno que se ha vuelto loca se ha vuelto loca uff uff casi me lo lia escúchame es complicado que no te des los bichos y imaginaos estoy jugando normal igual en difícil ya ni cuento hostia ahora tengo una zapatilla aquí toma 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 venga para tu casa vamos a quitarnos esto hostia pero madre mía si es que la flecha no hay como un botón para esquivar o algo por el estilo creo que no creo que no oye estaría estaría interesante eso es muy troll tío eso es super troll es super troll no me lo creo así que que a este a este nivel no a este nivel es el que tiene este título que os lo he dicho yo no lo había probado pero me resulta curioso es interesante obviamente a los que os guste este juego así que tiene una dificultad alta seguramente os va a gustar lo que obviamente a lo mejor oye no soy capaz de pasármelo en en ni siquiera en medio voy a cambiarlo fácil hombre no hombre chicos tiene que ser un reto vale es que claro ha empezado además al principio tan facilito y de repente ha hecho como una evolución muy grande en la dificultad madre mía estas son como los tipos de armas no sé si puedo si puedo saltar uff que hay que tener un cuidado chaval venga al fin por aquí venga vamos rápido vamos rápido vamos rápido vamos 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 recuperamos por donde íbamos recuperamos si estábamos al principio nosotros podemos venga vamos 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 para tu casa para tu casa y aquí venga si es que si es que que no es tan difícil si no es tan difícil en verdad podemos venga y aquí nos cargamos venga vamos vamos a cargárnoslo a ver si podemos venga fuera destruido lo que estaría bien es que se pudiera hacer como algún tipo de esquivo y que rodara o algo no sé si a lo mejor después se desbloqueará oye que viene aquí alguien que entienda y me diga eso se puede te lo desbloquean en el nivel 3-4 uuuy pero claro es que pensar que yo sé estas cosas ay no me lo creo es que claro imaginaos que las acabo de hacer hace un momento y me las es que uf es fantasma uu es fantasma uu es fantasma puedo saltar encima del gigante de este oh yeah oh yeah para tu casa dame 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 la triple dame la triple pa 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 pero es complicado es complicado uf me ha dado me ha dado en el pie tío me ha arrosado el dedo gordo del pie no me lo creo me siento totalmente timado es que este juego este tipo de juego bueno es otro juego que a mi me encantaba que a muchos sonará es el pan que también está por cierto de oferta no descarto probarlo no descarto probarlo si os gustará a ver si os si queréis verlo y eso el pan era un juego que me encantaba y además se podía jugar de dos en su momento y era super chulo hostia hostia los fantasma hostia toma uno toma oh chaval es que hay que pegarle muy rápido esa es la clave oh my god pero que me estás contando espérate me lo cargo de aquí me lo cargo de aquí y aquí salto vale bien vamos vamos pero tengo una vida no más ya venga estos son facilitos los zombies los zombies vale la historia tenía entendido que era una historia un poquito random así que creo que esto es cierto así nos pasamos por lo menos el primer nivel por lo menos que oye que terminemos aquí diciendo hostia este es el boss este es el boss claro imagínate que bailando me bailando corre 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 en serio no rueda ni nada no no ay 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 no me lo creo tío es que me resulta incluso raro que no ruede ni no no haces porque no haces nada ay no me lo creo no me lo creo además algo que he visto que por cierto mucha gente decía es que no no te puedes como dato interesante no tiene autoguardado eso es algo que oye si creo que es un fail sobre todo para un juego tan chungo que es complicado es difícil imagínate te has pasado a medio juego y tienes que borrarlo a empezar o algo de eso por lo que tengo entendido así que no sé es crudo crudo pero me gusta me gusta me gusta quiero probar otra vez el boss voy a probar una vez más el boss os lo paso adelante llego hasta el boss y vamos a ver si nos lo cargamos así que vale chicos no sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí estoy sufriendo además con cuatro vidas que está bastante bien así que vamos a ver si podemos vamos 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 dale 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 es que es un juego que tienes que tener mucha paciencia mira 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 corre 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 vale 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 seguimos 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 arriba aparece la bolita vale no lo hemos cargado no lo hemos cargado no era tan difícil realmente no era tan difícil simplemente es ir practicando y practicando y llega un momento en el que lo consigas hacer y llegas a las cuatro vidas simplemente es irte aprendiendo que es lo que hace cada enemigo que es lo que hace cada cosa y al final pues te lo puedes llegar a pasar pero tener paciencia porque si os cuesta y os cuesta tener paciencia pues este juego a lo mejor os puede tocar a la moral pero oye la verdad que es muy divertido muy entretenido tiene como digo yo también su historia aunque es un poco alocada por lo que os estaba comentando y mirad ahora pues ya cada vez te va metiendo también más cositas otros enemigos diferentes disparos pero tenéis que tener cuidado y iros aprendiendo ese donde a lo mejor cae para no cometer los mismos los mismos errores y a lo mejor puedo coger el cañón no puedo mierda quería cogerlo así que bueno chicos pues aquí nos vamos a quedar este es Toki la verdad que es un título que hoy es entretenido y creo que por un euro está bastante bien y sobre todo los que os guste juegos que sean un reto posiblemente o sea súper divertido así que nada más que deciros espero que os haya gustado y como siempre digo denme un buen like compartirlo con vuestro amigo y suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo adiós sus 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 suscríbete y dale a like suscríbete para más vídeo guay vale 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 este es el segundo bot chicos vamos vale 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 cuidado con los ojos no sé si me lo podré pasar no sé si me lo podré pasar cuidado hay que tener cuidado con los suertitos y ahora aquí aprovechad aprovechad cuidado 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 con los suertitos venga ahora 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 metelo metelo corre corre me lo pasé let's go